Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Felipe. Buenas noches. Cristian. Amelia. Wendy. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Esos ánimos ya? Ya casi finalizando. Ya, con ánimo ya, porque ya pudimos descargar. Bueno, yo ya pude descargar el diploma. Ay, qué bueno, me alegra mucho. Felicidades, ya lo descargó. Gracias, gracias. Entonces, ya solo nos quedamos conectarnos. Solo quedamos a conectarnos el día de mañana. Y ya damos por finalizado este curso. Yo ya ni conectarme quería la clase. Ay, no, 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 no se vale. Requisitos, requisitos. Asistencia, dijo asistencia sobre todo. Sí, sí, correcto. Así es que, bueno, recuerden que todavía nos falta el siguiente nivel. Así es que, primero Dios, salga bien la recolección de las notas. Si no han tenido algún inconveniente, pues todo. ¿Y será que usted misma va a dar el segundo nivel? No creo, no lo sé, la verdad. Porque nos van, nos vamos, nos van turnando. Ahí solo sería de consultar. Ustedes pregunten. Ya. Pero de igual manera, si no, va a estar otro, otro docente y van a aprender mucho con él. Hay una pregunta y vamos a hacer una encuesta sobre usted. Yo creo que sí. Ah. Sí, me imagino que sí les va a pasar algo. Tienen que evaluarme. Así es que, no sé, me imagino, y si es así, se los van a hacer llegar. Imagino que los tienen que contactar por WhatsApp, enviarles o llamarles para que ustedes la puedan llenar. O si no, tal vez, probablemente sea de esa forma que les estén llamando directamente. Sí, porque una encuesta que, bueno, que yo he llenado, ahí preguntan si quieren que estén, que esté la misma persona con nosotros en la siguiente. Ah. Siento que de eso depende. Ajá. Ajá. Correcto. Ajá. Entonces, sí. Ustedes ahí evalúen todo, pónganlo tal cual y, bueno, sí se pueden ver. Y si no, igualmente ustedes van a tener un excelente docente en el siguiente nivel. Vamos a ver. Vamos a iniciar a compartir contenidos. Vamos a ver. 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 Ok, ok, bueno, listos para compartir con ustedes. ¿Me indican, por favor, cuando puedan visualizar ya la pantallita? Sí, ya se puede, ya se mira. Sí, ya se mira. Ok, muy bien, gracias. Bueno, Felipe, ¿me ayuda a leer el objetivo? No sé si puede visualizarlo. Ya lo aumente un poquitito. Ya se puede. Ok. Ok, lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas. Muy perfecto, muchas gracias. Entonces, ese sería el objetivo, eso es lo que vamos a estar trabajando este día. El tema es modificar los datos de una tabla. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente tabla con información de nuestros amigos y amigas. En este caso, para este ejemplo, en la primer columna tenemos el nombre, el valor asignado a esa celda es nombre. En la columna P tenemos primer apellido, segundo apellido, calle, número, puerta, código postal, teléfono y fecha de nacimiento. En un dado caso que nosotros querramos tener toda esa información de nuestros amigos, entonces podemos crear una tabla de este tipo. Ahora bien, para modificar o introducir nuevos datos en la tabla, podemos teclar directamente los nuevos valores en ella o bien podemos utilizar un formulario de datos. En este caso, nosotros creamos la tabla, se recuerda en el tema de formulario, era necesario que nosotros creáramos una tabla o el texto que teníamos de manera normal digitado, lo convirtiéramos a tabla. Aunque nosotros lo tuviésemos así bordeado, nosotros podríamos aplicar esta parte de formulario. Entonces, sabemos que podemos ir digitando los datos directamente en nuestra tabla o también utilizar un formulario de datos para que nos aparezca una ventanita y nosotros simplemente irnos digitando e irnos desplazando a través de la tecla Tab para cambiar de caja de texto y por último guardar el registro. Y así mismo poder buscarlo, modificarlo o si ya no lo necesitamos, podemos eliminarlo a través del mismo formulario. Y todo eso sin código. Ya en el, les mencionaba que en el nivel avanzado, ustedes van a crear formularios, pero no van a ser así tan facilitos como este, que ustedes crean una tabla y al partir de la tabla se cree el formulario. En esa parte, ustedes van a diseñar su propio formulario, van a crear las etiquetas, van a crear una caja de texto, pero no se preocupen que se va a ir despacio, despacio, armándolo poco a poco, explicando cómo crear una etiqueta, qué es una etiqueta, qué es una caja de texto. Entonces, volviendo al tema de tablas, nosotros cada vez que creamos una tabla nos aparece una hojita o una pestañita. En este caso aquí dice, modificar la estructura de la tabla. La tabla trae una, como les mencionaba, cuando trabajamos se crea una pestaña extra. En este caso se llama herramientas de tabla y en herramientas de tabla nosotros encontramos a diseño. En diseño, nosotros podemos crear lo que es el nombre o asignar un nombre a nuestra tabla. De preferencia, cada tabla que nosotros vayamos creando es importante asignarle un nombre. En el siguiente nivel ustedes van a trabajar con diferentes funciones y en estas funciones es necesario trabajar con diferentes tablas. Para que así al momento de llamarlas, tal vez no sea necesario irlas a marcar todas, es decir, donde inicia y donde finaliza, todo el rango. Cuando las tablas son pequeñas, no importa irlas a marcar porque sería fácilmente sombrearlas y ya. De esa manera damos a la función. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una tabla con, por ejemplo, mil registros, quinientos, de cien adelante, de cincuenta registros que sea? Ya es un poco tedioso estar marcando todas y más si se involucran más de una tabla. Tenemos que ir marcando rango por rango. Entonces, en lugar de llamarlas una a una, perdón, en lugar de irlas marcando una a una, se nos haría más fácil digitar el nombre. El nombre que le hemos asignado a esa tabla. Y de esa manera, todos los datos que están en ella vamos a poder llegar simplemente por el nombre que nosotros hemos asignado. ¿Dónde hacemos esto? Miren, aquí en propiedades. Entonces, en propiedades nosotros tenemos nombre de tabla. Y en esa parte aquí dice tabla 2, es el nombre que por defecto se asigna. Entonces, nosotros borramos esa parte, digitamos el nuevo nombre y presionamos Enter. Y de esa forma, ya nuestra tablita ya tiene un nombre. Ahora, ¿qué más podemos hacer con esta parte? Tenemos un grupo que se llama herramientas. En herramientas, tenemos resumir con tabla dinámica, quitar duplicados y convertir en rango. Esto de resumir con tabla dinámica también lo estarían viendo en el siguiente nivel. Ahora bien, un factor bastante importante sería esto de quitar duplicados. A veces nosotros, por error, digitamos cosas que no tienen nada que ver. A veces duplicamos códigos, duplicamos nombres, nombres de productos. En fin, por la prisa o a veces nosotros digitamos, estamos viendo el número, la cantidad que vamos a digitar y nosotros terminamos digitando otra. No sé si les ha pasado, pero a mí sí me pasa. A veces tengo algo más con las cantidades y uno por la prisa o algo, ya me no sé dónde está. Ya me sé de memoria y a veces fallamos y terminamos digitando otro número. Y eso conlleva a que nosotros tenemos un dato tal vez duplicado y nosotros no queremos que en un rango de datos no queremos tener valores duplicados. Solamente queremos tener valores únicos. Entonces, esta herramienta de quitar duplicados nos va a ayudar bastante. Por ejemplo, si ustedes tuviesen un formulario de registro de participantes que quieren entrar a este curso, por ejemplo, Excel básico, tenemos 100 registros. ¿Pero qué pasa si Felipe se ha preinscrito 15 veces? Y en una de todas esas de 15 veces que lo hizo, pues nosotros solo nos bastó una para llamarlo, contactarlo y todo eso. Pero a nosotros nos están pidiendo un informe de que saquemos la cantidad de personas que se han preinscrito para un determinado nivel. Pero si Felipe se preinscribió 15 veces y de esas 15 veces yo necesito solamente que me quede una, ¿cómo voy a hacer para estar buscando quitar todos esos valores repetidos? ¿Cómo lo haríamos nosotros si no conociéramos de esta parte de quitar duplicados? ¿Felipe? Me imagino que borrando cada prescripción. Se va a ir a buscar en todo el formulario del primero y aparte usted tiene que ir marcando o no sé cómo le va a hacer para identificar que un valor es único, que el nombre de una persona es única y que no se repite. Entonces, aparte de esto, de quitar duplicados, le voy a explicar otra parte con la que nos podemos auxiliar para resaltar los valores duplicados y los valores únicos porque a mí ya me ha pasado en mi trabajo, a veces me han solicitado, mire, yo quiero conocer el número de cuántas personas están en este curso, cuántas personas están aplicando, pero quieren valores únicos, no los quieren repetidos. Entonces, yo he utilizado estas herramientas de quitar duplicados y la otra de resaltarlos porque esta de quitarlos se los va a quitar así y no le va a dar tiempo de decirle, mire eso, es este y este otro y aquí, este otro también está duplicado. Entonces, en cambio, con la otra parte, me da la opción de ver quiénes son los duplicados, de ver horas, fechas, porque también podría ser, podría ser, ya mucha casualidad también que dos personas tengan el mismo nombre, los mismos, los primeros dos nombres y los segundos dos apellidos, podría ser también. Entonces, antes de eliminarlos, yo me tengo que asegurar que esas personas, esos nombres sean únicos y que no se están repitiendo. Y si se están repitiendo, tiene que haber un campo que los esté diferenciando o algo tiene que haber de diferente. Entonces, no sé si en algún registro les pide el número de DUI, entonces yo me voy a basar por el número de DUI. Entonces, analizando todas esas cosas, de qué valores son los que tienen que ser únicos, entonces, partiendo de ahí, yo evalúo qué columna es la que voy a analizar para quitar duplicados. Si yo sé que con el número único de identidad no pueden haber dos personas que tengan el mismo número, entonces a esa columna yo le aplico lo de eliminar duplicados. Porque si Felipe se me inscribió 15 veces, entonces ese número de DUI va a estar repetido 15 veces, entonces yo le digo, ah, elimínelo, ya no quiero duplicados y me va a dejar uno solo. En cambio, con el de los nombres, ahí ya es un poco más complicado, porque si hay dos personas que tienen el mismo nombre idéntico, y me baso a quitar los duplicados por esa columna, tendría que ver antes que en realidad no sea la misma. No sé si los he confundido un poco, pero bueno, la idea no es esa, y si no, ya vamos a hacer un ejercicio más adelantito. Y bueno, vamos a ver ya el video mejor para que luego practiquemos. También nosotros podemos personalizar nuestras tablas. Vamos a personalizar una, vamos a crear un diseño para luego nosotros aplicarlo a los datos, a nuestros datos. Aplicar ese diseño a la información que nosotros tenemos. Bueno, voy a quitar mi camarita para que no interfiera mucho con la carga del video. Y luego la activaré. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas, pero en esta oportunidad voy a enseñarte algunas modificaciones para esta útil herramienta. Acompáñame a la siguiente clase. Continuando con la herramienta tablas, También quiero mostrarles que, por ejemplo, si decidimos colocar una columna de totales en nuestra tabla, vea cómo prácticamente se nos hace mucho más fácil utilizarlo, porque Excel cuenta con un método automático para hacer cálculos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero sumar los valores que se encuentran del vendedor 1 por los 5 meses? Aquí al darle Enter, automáticamente no solamente se va a estar sumando el vendedor 1, sino también se van a sumar todos los 5 vendedores, porque la propiedad tabla cuenta con eso que es automático y nos hace más fácil nuestro trabajo. Aparte de ello, en la pestaña diseño podemos ubicar la primera columna. Esto hace que se coloque un formato de negrita en el texto que tenemos en la primera columna, y también en la última columna. Y para los que también les gusta trabajar con bandas, lo pueden hacer de esta manera, aunque no a todos nos gusta trabajarlo así. Ahora bien, veamos los estilos de la tabla. Observe que tenemos una gran variedad de estilos, y más que todo estos estilos, por ejemplo este, este otro, son estilos que van a servirnos para poder ubicar primera fila, que son los encabezados, primera columna, que también pertenece a un cruzo de datos, o como antes lo habíamos mencionado, una tabla de doble entrada, una columna totales y una fila totales también. De esta manera podemos cambiar el estilo. Pero no solamente existen estos estilos, también pueden trabajar un nuevo estilo, y aquí ir personalizando lo que nosotros queremos mostrar dentro de una propiedad tabla. Así como también, si nosotros necesitamos estos datos que no sean o pertenezcan a la herramienta tabla, podemos también quitarle esta propiedad, y lo vamos a hacer dentro de la pestaña diseño, en el grupo de trabajo herramientas, le vamos a dar clic aquí donde dice convertir a rango, luego le vamos a dar que sí, y automáticamente la pestaña emergente de herramientas de tabla, o la pestaña llamada diseño, desaparece, ya que estos datos no son nada más y nada menos que datos, e incluso podemos volverlo a colocar con su formato original para que mantengamos los datos como los habíamos encontrado antes de meterle las propiedades de tabla. Todo eso lo podemos utilizar. Pero bien, volvamos a la propiedad tabla, y quiero mostrarles algo que es muy práctico. Vamos a suponer que tenemos los datos de la siguiente manera. Observe cómo estoy copiando y pegando los valores, asumiendo que no solamente tengo 5 vendedores, sino tengo 7 vendedores. El problema aquí es que hay valores duplicados, que en su momento cuando ustedes trabajen una base de datos más grande que la que están viendo en pantalla, les va a servir poder ubicar esos valores duplicados. Observe, por ejemplo, si quisiéramos, para los valores duplicados, son prácticamente los mismos, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera eliminarlos? O quisiera depurar esta tabla. Basta con dirigirme a la pestaña diseño y vamos a irnos a la herramienta que dice quitar duplicados. Le damos un clic y ahí nos hace un análisis. El mejor análisis que podemos hacer es quitarle todos los cheques que tenemos aquí y dejarle únicamente a los vendedores porque solo en esa columna es que hemos generado una duplicidad de información. Le damos a aceptar. Automáticamente nos muestra un resumen por medio de esta ventana de diálogo que dice dos valores duplicados, encontrados y quitados. Seis valores únicos permanecen. De esta manera es como también podemos ir haciendo una limpieza en nuestra tabla y poder generar tablas que sean objetivas. Agradezco mucho la atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con las modificaciones de los estilos de la tabla. Muy bien, ya estoy compartiendo nuestro libro de trabajo. Me indican por favor cuando ya puedan visualizar. Bueno, nos vamos a basar en esta tablita que realizamos en la ocasión anterior, la clase anterior, en donde tenemos los encabezados para vendedor, mes 1, mes 2, mes 3, y en este caso tenemos un total, pero lo voy a eliminar para que lo creemos juntos. A ver, ¿cómo sabemos nosotros cuando unos datos, un rango de datos, tiene aplicado el formato de tabla? Tiene insertado una tabla. ¿Cómo hacemos para identificar eso? Si nuestros datos, los datos que tenemos aquí, estos datos ya tienen borde, tienen aquí resaltado el encabezado, pero ¿cómo sabemos si esos datos ya cumplen con las características de una tabla? ¿En qué nos basamos? ¿Alguien se recuerda? ¿Hola, hola? ¿Qué podemos hacer para averiguarlos si esos datos ya tienen el formato de tabla? ¿O ya hemos aplicado, hemos insertado una tabla a esos datos? Seleccionando adentro del cuadro a ver si se sombrea como tabla. Ok, muy bien. Vamos a seleccionar cualquier rango, cualquier celda, y vemos que en la parte superior, en efecto, se ha habilitado una pestaña con las herramientas de la tabla y diseño de tabla. Si nosotros nos encontramos fuera, recordemos que, vean, solo nos aparece en ISO, archivo, datos, programador, ayuda. Y queremos cambiarle el estilo, queremos asignarle un nombre, no vamos a poder hasta que seleccionemos una celda de nuestra tabla o de nuestros valores que tengamos en este caso con su respectivo borde. Entonces, nos ubicamos y vemos que sí, hay una tabla en él. Entonces, damos clic a las propiedades de la tabla. Ahora bien, algo importante que debemos de hacer al momento de insertar una tabla, ¿qué sería? Cuando nosotros insertamos una tabla o le damos el formato de tabla a unos datos, ¿qué es lo ideal y recomendable hacer? ¿Qué podemos cambiar? ¿Será que le ponemos un nombre? A ver, ¿quién conecta? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos cambiar? Hola, hola. Le vamos a poner el nombre. Les decía hace unos momentos que nosotros debemos asignar un nombre, debemos nombrar nuestras tablas. Porque miren, en este caso, aquí me dice que esta es la tabla 1, pero si yo sigo creando más tablas, él va a tener tabla 2, tabla 3, tabla 4. Entonces, para llamar más rápido a este rango de valores, en un dado caso lo necesitemos para trabajar, para operar con funciones, entonces vamos a llamar a esta tabla mediante su nombre. ¿Cómo se llamaría esta tabla? ¿Cómo le podemos poner? ¿Qué nombre me dan? ¿Cómo se llamaría esta tabla? Vendedores. Ah, vaya. Alguien me decía ventas 1. Vamos a crear otra tabla y le podemos poner vendedores para que veamos cómo lleva ella el correlativo de esta tabla. Le vamos a colocar ventas 1. ventas 1. Así le vamos a colocar. Lo ponemos unido porque miren, si yo lo pongo con espacio, él no me lo acepta. Entonces, si yo lo quiero con espacio, lo que yo debería de hacer es esto, ventas, guión bajo o guión medio, no importa, guión bajo o guión medio para simular un espacio. Pero si no quiero estar trabajando con los guiones, entonces, le pongo el 1 pegadito. Entonces, ahora vamos a presionar Enter. Y de esa forma, esta tabla ya tiene un nombre. Vean, aquí estoy cambiando de posición, seleccionando diferentes celdas, pero el nombre no cambia. El nombre se mantiene. Ahora, aquí en diseño de tabla, nos vamos a la parte que dice quitar duplicados. En este caso, nosotros tenemos un correlativo de vendedores del 1 al 15. Para asegurarnos de que sea un correlativo, voy a aplicar el relleno nuevamente, solamente para estar segura. Y en efecto, sí, son 15 vendedores. Entonces, en este caso, yo voy a repetir un vendedor. Voy a repetir, por ejemplo, el vendedor 13. Lo tengo aquí en la fila 17, pero ahora a la fila 7, en lugar de 3, yo voy a colocarle un 3. Un 1 más, un 1, y de esa forma, ya dice 13. Vamos a duplicarlo por acá, al 8 también, le vamos a decir que tenemos un 13. Y al 15, lo vamos a cambiar por un 8. Y al 5, también lo podemos cambiar por un 8. ¿Ven? De esa forma que ya simulamos valores repetidos que nos equivocamos y en esta parte las ventas, en este caso, los códigos o los nombres tienen que ser únicos. Porque queremos conocer las ventas que cada uno de ellos ha realizado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me ubico en cualquier celda de mi tabla porque veamos si yo me salgo ya no me aparece la pestaña. marco una celda de mi tabla y me voy a dirigir a la parte de diseño de tabla. En diseño de tabla yo tengo este grupo que se llama herramientas. En herramientas tengo un botón que se llama quitar duplicados. Hago clic sobre él y vean me aparece esta ventanita. No sé si les está apareciendo Sí, sí, se aparece. Muy bien, gracias. Entonces, aquí nosotros nos aparecen estos dos botoncitos. Seleccionar todo implica que le voy a aplicar el cheque a vendedor mes 1 mes 2 y mes 3. Anular selección le doy clic y vean se quita el cheque. Esto me va a ayudar cuando yo tenga una tabla por ejemplo de 15 columnas o de 20 columnas. Podría ser en este caso la tabla está pequeña, pero si mi tabla es más amplia y yo quiero irlos quitando el chequecito, miren, voy a ir acá 1, 1 y 1. aquí está fácil, pero si son 20 columnas me voy a tardar entonces a anular selección para quitarle el cheque a todo. Ahora, yo voy a identificar la columna la cual no debe contener valores duplicados. En este caso, mi columna que debe contener valores únicos es una que se llama vendedor. Esa primer columna de mi tabla debe contener valores únicos. Entonces, la voy a marcar. La marco solo a ella. Y luego, antes que nada, vean, aquí tenemos un chequecito que dice ese cheque. Mis datos tienen encabezado. Si yo le quito ese cheque, miren lo que pasa con los nombres de las columnas. Dice columna C. ¿Quién es columna C? Es vendedor. ¿Quién es el mes columna D? Columna D es mes 1. La columna E, mes 2. Y la columna F es el mes 3. Si yo le quito esta parte, me borra, me elimina esta parte de encabezado. Pero como mi tabla sí tiene encabezado, entonces, le voy a aplicar el cheque. Y de esa forma, ya me ubico más fácil. lo selecciono todo o los anulo. Entonces, como mi columna, que debe contener valores únicos, es vendedor, la voy a activar. Veamos qué pasa con nuestro registro. Ahora, voy a dar clic en aceptar. miren, dice, tres valores duplicados, encontrados y quitados. Ahora, 12 valores únicos. Ahora, 12 valores únicos permanecen. Hacemos clic en aceptar. Vemos, tenemos vendedor 1, vendedor 2, el vendedor 13, 4, el vendedor 8, el 6, el vendedor 7, el 9, el 10, el 11, el 12 y el 14. ¿Por qué creen que me dejó este vendedor 3 si yo tenía otros dos vendedores que se llamaban vendedor 13? ¿Por qué me habrá dejado este de la fila 7? ¿Por qué considera duplicados los que le prosiguen a ese? Toma el primer registro y los otros son duplicados, creería yo. Sí, así es. Toma el primer registro, en este caso, él empieza el análisis y en la tercera fila de nuestra tabla, esa sería fila 1, fila 2, fila 3. En esta él encontró el 13, entonces, él la toma como base y sigue verificando si en las demás filas hay un 13. Entonces, todas las demás las toma como duplicadas y la primera es la que él nos va a dar, es la que nos va a mantener. Por eso es que nos dejó aquí el 13 en la tercera posición. De ahí tenemos el 8, vean, tenemos un 8 y después sigue el 6, 7. aquí debería ir el 8 y así. Entonces, control Z. Ya vimos la primera forma de quitar duplicados. Ahora bien, vamos con la siguiente forma que les hablaba. Esa no va a quitar los duplicados, lo que va a hacer es resaltar los duplicados. Me ubico en mi rango, en este caso, mi rango donde yo quiero evaluar si hay duplicados o no, es esto. Toda mi columna, todos los datos que se encuentran en la columna de vendedor. Los marco, los sombreo y ahora me voy a dirigir a la pestaña inicio. Ahora me voy a este grupo que se llama estilos y tenemos nuevamente formato condicional. En formato condicional voy a hacer clic. Ahora me dirijo a reglas para resaltar celdas. No sé si les está apareciendo o tardan en aparecer pero después aparece. Vaya, vaya, así para no quedarnos así perdidos porque yo sigo hablando y a los demás no les aparecen. Bueno, mientras tanto voy a cargar mi computadora. Voy a conectar. lo pueden ver? Sí. Ok. Sí. Muy bien. Entonces ahorita me encuentro en valores duplicados. Voy a hacer clic en él y vean automáticamente me marca vendedor 13, vendedor 8, vendedor 13, vendedor 13 y vendedor 8. Me aparece esta ventanita y me dice valores duplicados. Aplicar formato a las celdas que contienen dos puntos y me aparece una pestaña duplicados o valores únicos. En este caso si yo quiero duplicados entonces ahora digo valores con que me los rellene y yo escojo el color. Si yo lo quiero amarillo texto amarillo con texto amarillo oscuro le doy clic y ya mi rango tomó los valores duplicados han tomado ese color. Voy a hacer clic en aceptar. Ahora voy a dirigirme otra vez a reglas para resaltar celda valores únicos y luego en lugar de decirle que quiero duplicados yo quiero valores únicos entonces aplico la opción de únicos y luego en valores con yo voy a escoger un color en este caso le voy a colocar relleno verde con texto verde oscuro y hago clic en aceptar ahora con esta parte yo identifique quiénes son mis valores duplicados y yo puedo decidir si elimino este este o este ahora yo ya sé perfectamente dónde están y en este caso yo puedo verificar las facturas o los informes tal vez aquí no era 13 sino que era el número 3 entonces yo inicio veo la factura la tercera factura y según yo llevo un orden entonces me imagino que aquí fui yo que me equivoqué entonces verifico los datos que están en mes 1 mes 2 y mes 3 y veo que ellos corresponden a la venta para el vendedor 3 a las ventas lo corrijo y presiono enter de esa forma ya ese es un valor único y me quedo con los demás valores ahora bien si yo ya estoy segura que esto ya no lo quiero que este vendedor que está en esta posición ya no lo necesito clic derecho a la fila y eliminar y de esa forma se quitó me voy al vendedor al último vendedor y yo sé que las ventas de este vendedor correspondían a la última factura que yo tengo en físico me voy a mi última factura verifico los datos o mi informe podría ser una factura registro no sé o un control y veo que aquí dice 8 pero esas ventas no corresponden a ese vendedor sino que podrían corresponder al vendedor número 15 de esa forma ahora yo identifico que ya tengo valores únicos ¿por qué? porque los valores únicos yo les asigné el color verde y de esa forma antes de eliminarlo yo puedo verificarlo puedo rectificar algo a eliminarlo porque ya una vez eliminado lo que voy a tener que hacer es insertarlo o probablemente borrar todo y volver a comenzar entonces si ustedes definitivamente lo que quieren es eliminar los valores duplicados entonces nos ubicamos en cualquier salda de nuestra tabla nos vamos a diseño diseño de tabla y luego me voy a quitar duplicados y por último yo marco la columna que debe contener valores únicos en este caso corresponde a vendedor y hago clic en aceptar ahora ya se fueron los valores duplicados y aquí él no me dice quiénes son simplemente los borra y como yo tengo una regla aquí aplicada para que me identifique con verde los valores únicos ahora estos son únicos y todos están en color verde entonces ahora yo ya no necesito la regla me voy a inicio formato condicional borrar reglas y le diré que borre reglas de la celda seleccionada y de esta forma ya tengo mis datos normales sin color de rollo alguna duda con esto si no bueno seguimos seguimos aquí con el diseño de tabla me voy a diseño ahora vamos a ver nos vamos a dirigir aquí a opciones de estilo de tabla a este grupo en este grupo nosotros tenemos estos elementos dice fila encabezados si yo le quito el cheque a fila encabezado miren lo que va a pasar no voy a tener una fila de encabezados y mis datos estarían a partir de los ya los los datos literal aquí dice vendedor 1 aquí yo no sé a qué corresponde esta cantidad no sé a qué corresponde tampoco vendedor 1 vendedor 4 no sé entonces si yo necesito una fila encabezado la activo claro que me va a aparecer siempre y cuando yo haya ingresado datos en esa fila pero si yo creé mi tabla sin encabezado lo que va a hacer es agregarme una fila siempre aquí en la parte superior y aquí nos van a aparecer valores para que nosotros los modifiquemos y le indiquemos a qué corresponde la columna de datos que está abajo de ahora bien si yo quiero una fila de totales le digo fila entonces vea me agregó una fila aquí debajo de vendedor 14 y cada una de estas celdas como dice acá total fila de totales en cada una de estas celditas me aparece una lista desplegable en esta lista desplegable yo encuentro una serie de funciones y de esta manera yo me salto si yo no sé cómo se llama la función para sacarlo la venta máxima la cantidad más alta de un rango de datos no me voy a mortificar tanto porque vean yo ya puedo insertar una fila de totales y me voy a esta fila en este caso para mes uno para las ventas de este mes yo quiero conocer cuál fue la venta más alta entonces miren me ubico sobre la celda y ella tiene una pestañita le doy clic ahora la función para conocer la venta más alta va a ser max doy clic sobre max y me dice que es de 2.956 esa es la venta más alta para este mes si yo no me sé esta parte de trabajar aquí con esta fila de totales lo que yo haría manualmente es crear total y en esta fila como quiero la venta más alta yo dígito igual y como quiero conocer la más alta yo voy a decirle max así se llama la función para sacar los máximos las cantidades un valor el valor más alto del rango de datos doy doble clic en max para abrir paréntesis una vez abierto paréntesis aquí me pide número uno quién es el número uno de mi rango en este caso qué cantidad es la que yo voy a evaluar hola hola en en ese caso tengo una duda este seleccionaría todo el rango del mes o solo usted buscaría con su vista el monte más alto aquí yo puedo seleccionar todo el rango selecciono todo el rango de un solo y por último cierro paréntesis y listo eso es todo y me va a devolver el valor ahora bien en este caso mis datos están adyacentes tengo celdas los datos están a la par en una sola fila seguiditos uno tras otro pero qué pasa si mis datos no están adyacentes en este caso si yo quisiera evaluar cuál es la venta más alta para el vendedor uno cinco y diez vamos a hacerlo igual max qué cantidad les dije la del uno entonces marco la venta del vendedor uno ahora punto y coma cuál fue la otra cantidad que les dije les dije cinco verdad pero en mis datos no tengo muchas gracias mario no tengo ningún vendedor cinco les parece si lo hacemos con el el ocho bueno voy a seleccionar el ocho y ahora punto y coma me falta una cantidad más y voy a seleccionar la venta del vendedor diez en este caso yo voy a valor ahí cuál de las ventas de ellos tres fue la más alta entonces las marco una a una y las separo por punto y coma si su máquina le pide coma se pongan en la coma cierro paréntesis y veamos cuál es la más alta me dice que es mil ochocientos once dijimos vendedor uno vendedor ocho y el vendedor diez la resalto y vean cuál es la más alta está correcto este resultado sí está correcto entonces bueno entonces si si yo no me recuerdo bien la fórmula si quiero una suma si quiero un min si quiero un promedio entonces quiero sacarlo aquí en la parte superior en la parte inferior en esta en esta última fila si yo me sé la función yo la voy a digitar max y como este es un rango yo quiero evaluar la venta más alta de todo ese mes para todos esos vendedores quien vendió más sería así manualmente pero si no yo me voy a la pestañita a la cajita en cada en cada cajita busco una celda ahora bien yo no quiero conocer la venta más alta yo quiero conocer la venta más baja como hago miren la ventaja de esta función max máximo min mínimo entonces voy a utilizar el min la venta mínima fue de 505 verifiquemos veamos aquí igual min llamo a min y abro el paréntesis entonces mi rango en este caso la primera celda que voy a evaluar es esta de 866 hasta donde dos puntos lo puedo hacer así de un solo o manualmente cuál es en qué celda se encuentra la última la venta del vendedor 14 para para el mes 2 en qué celda se encuentra la venta del vendedor 14 para el mes 2 no en la 13 e 17 e 17 entonces digitamos e 17 y vean que automáticamente ya me seleccionó todo el rango entonces de esa forma veo que está correcto lo que estoy haciendo el rango está bien por último cierro paréntesis y presiono enter y vemos que sí medio aquí está ahora miren acá él me está sacando un subtotal en este caso me está sumando me está sumando todas las ventas si yo quiero una suma en esta tenemos el máximo yo quería conocer la venta más alta para el mes 2 quise conocer la venta más baja y para el para el tercer mes aquí yo quiero sumar quiero conocer cuál fue el total de ventas entonces me dirijo la pestaña y le digo que quiero una suma y vean que facilito si yo lo quiero hacer a pie como se llama la función para sumar suma suma entonces dígito suma doble clic en suma para que me abra el paréntesis y por último marco todo lo marco y ahora cierro paréntesis y por último presionar enter y de esa forma vean aquí tengo mi resultado y este pega con el valor que tengo aquí en la función entonces si yo necesito voy a eliminar esta parte que hicimos nosotros y vean si yo necesito una fila en la parte inferior la última fila que la última fila contenga totales le habilito fila de totales pero si no entonces la quito y ahora ya aquí ya no dice totales pero si yo la quiero lo ubico sobre él y le digo fila total ahora 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 bien si yo quiero resaltar una columna vean última columna y me la ha marcado pero yo no quiero resaltar esa columna porque esa columna en realidad no me está diciendo nada solo me está diciendo las ventas pero aquí en la columna G me voy a ubicar a la par de mes 3 y yo voy a decirle que ahí quiero un total total de ventas por vendedor como el texto es muy grande y yo no quiero ampliar el ancho de mi columna lo que voy a hacer es ajustar el texto entonces me ubico sobre la celda y me voy acá donde dice ajustar texto le doy clic y de esa forma queda todo el texto en una sola celda solo que el alto de la fila cambió pero el ancho de la columna se mantuvo entonces ahora bien me ubico en la celda donde yo quiero conocer el total de las ventas de este vendedor para los tres meses que función me va a ayudar a conocer el total hola hola con qué función puedo conocer el total de ventas para esos tres meses para el vendedor uno con suma entonces gracias me voy a digitar el igual dígito suma abro paréntesis y marco los tres valores que quiero sumar y por último cierro paréntesis entonces como ya tengo lista la función presiono enter la ventaja de trabajar con las tablas es esta que ella me hace el relleno aquí relleno rápido la función que yo ponga en la primer filita de mi columna en este caso yo estoy en la columna del total de ventas entonces en esa celda en la primera fila de esa columna de este rango de valores yo ingreso una función y automáticamente se va a asignar a las demás me voy a verificar el último valor y me dice que está sumando las ventas 1 mes 1 mes 3 aquí tengo 1 2 3 entonces vemos que el rango está correcto me está sumando las últimas 3 ventas de este último vendedor que es el 14 ahora bien si yo en esta en esta celdita como tenemos habilitado aquí estos totales si yo en esto quiero conocer cuál fue la suma total le digo la función suma la llamo y ese es total ahora bien algo que debemos de tener presente es aplicar también el formato de las celdas identificar que es a a que estamos haciendo referencias y estas son ventas entonces yo le voy a poner contabilidad porque uno me gusta que estén ordenaditos las cantidades de esta forma ya está ordenado ya tiene su respectivo signo y se ven mejor los datos ahora solamente en lugar de hacer todo el procedimiento clic derecho la escobita para copiar el formato y ese formato que tienen esas otras celdas se los voy a pasar ahí lo único que le pasé fue el signo de ron seguimos con el diseño de tabla ahora nos vamos a cambiar el estilo nos dirigimos a esta parte que se llama estilo de tabla en el estilo de tabla despliego las flechitas hacia abajo y tengo los diferentes modelos tengo un grupo de claro tengo colores claros tengo colores medios tengo también colores oscuros le voy a aplicar esta de tono medio naranja estilo tabla medio diez este estilo me está resaltando el encabezado y también la tabla de totales perdón la fila de totales de mi tabla ahora bien si yo considero que esta fila esta perdón esta columna debe estar resaltada entonces ahora si me voy a diseño y le digo última columna porque mi última columna es importante de esta forma la estoy ya personalizando pero ahora le voy a cambiar el color y le voy a poner esta normal esta misma que no tiene tantas cosas ahora bien si yo quiero personalizarla resaltar algo en específico me voy acá donde dice nuevo estilo de tabla en nuevo estilo de tabla a mí me aparece esta ventana y en ella me aparecen la lista de opciones una lista en este caso yo voy a seleccionar lo que yo quiero resaltar si yo quiero seleccionar o resaltar la primera columna mire la voy a marcar primera columna no sé si la pueden ver si se puede entonces ahora le voy a cambiar el nombre y le voy a colocar columna 1 me voy a formato y en formato yo voy a seleccionar el color con el cual yo quiero que se resalte en este caso vean lo voy a hacer fácil le voy a colocar nada más este color de relleno y aceptar y en ella me está dando una vista previa no sé si la pueden visualizar en la ventanita si se puede ver ok entonces ahora doy clic en aceptar me voy a los estilos y las opciones personalizadas nos van a aparecer aquí en la parte superior miren yo aquí había creado una anteriormente para la columna para la última columna y para la última fila las seki seki hug hampi sem langar rúsi вал ekkert hann sann gyrki Ísalt hann sann hann við hann en hann Ahora no. Acá aquí está. Creo que es por el estilo que no me la está sentiendo. Acá aquí está. Bueno, pero cuando ustedes lo hagan, me les va a estar apareciendo aquí en la parte superior. En esto aquí les van a aparecer. No me está apareciendo nada. Pero aquí les estarían apareciendo las personalizaciones que ustedes han dejado. Bueno, entonces eso sería todo por este día y los espero el día de mañana, primero Dios. No, ya, porque ya tengo la otra clase. Tengan una feliz noche. Bueno, feliz noche. 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 Feliz noche.